La lista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal Javier? Y saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué le parece escuchar ahora a Irene Montero criticando cuando estaba en la oposición lo que justamente su gobierno acaba de hacer ahora? Yo casi, casi tengo una lista de ofensas y de indignaciones porque son tantas las cosas por las que uno se puede indignar pero bueno, ya que tú empiezas por ahí, Javier, pues es una vergüenza. Es una vergüenza que tanto el 90% de los periodistas que por cuestiones mucho menores y por subidas mucho menores estaban poco menos que incendiando las calles y que haciendo programas de investigación y que hablando de pobreza energética pues ahora no. Ahora quien se está quejando sobre todo en las redes sociales es la gente y estos políticos parece que no tienen mucho problema en primer lugar y en segundo lugar los políticos, ¿no? Es decir, son unos cínicos, son unos cínicos. Es decir, creo que alguno de los ministros de Podemos ha recordado levemente que hay un acuerdo de legislatura que harán cumplir. Y dice, bueno, claro, y antes de cumplir aquello a que se comprometieron que es la bajada de los costes de la energía vamos a subirla a un 250% que así luego será más fácil bajarla. Es un cinismo impresionante y hay tanto barbaridades que vienen de lejos como barbaridades que vienen de ahora mismo, de lo que están haciendo ahora mismo. ¿Qué opina usted de esta nueva tarificación por tramos horarios? Eso de que nos hagan poner la lavadora de madrugada. Pues es que al final casi es, lo hacen, parece que lo hacen para hacer cumplir esa máxima, ese lema, ¿no? Que parece que es el lema del gobierno, que paguen los ricos, que paguen los ricos, claro. Porque como todo el mundo sabe, los ricos, por ejemplo, cuando han aconsejado conectar y cargar el coche eléctrico por la noche, claro, todo el mundo sabe que son los ricos los que tienen coche eléctrico porque son baratísimos. Es decir, dejando de ser irónico, te diré, Javier, que entre otras muchas cosas lo que están haciendo es que la gente con menos recursos subvencione a los que se pueden comprar un Tesla, que son coches que hoy solo valen 50, 60 o 70 mil euros, en primer lugar. En segundo lugar, quiero decir que es que la gente trabaja o intenta trabajar. O sea, ¿qué broma es esta? ¿Qué broma es esta de trasladar el consumo de determinadas cosas? ¿A qué? A la noche, a la madrugada. En tercer lugar, Javier, bueno, en tercer lugar, es que son tantas cosas. En tercer lugar, es que hablan, parece que hablan de lo que no saben. En primer lugar, a mí me parece vergonzoso, pero vergonzoso ya, que empiezan a decirnos lo que tenemos que hacer. Nos dicen dónde tenemos que ir, dónde no tenemos que ir, quién tiene que educar a nuestros hijos, cuándo tenemos que poner la lavadora. Es que yo no sé vosotros, yo estoy harto, en primer lugar. Pero en segundo lugar, es que parece que hablan de lo que no saben. En primer lugar, porque esa no es la realidad de las familias españolas y menos de las más vulnerables. Y en segundo lugar, porque Javier, eso se traslada a todo, al comercio, a la hostelería, a la industria. ¿Cuándo trabajan? Es decir, ¿en qué periodos, a qué periodos se traslada ese mayor coste de la facturación? Bueno, pues ese mayor coste de la energía para todas las actividades económicas, ¿quién lo paga, Javier? ¿Quién lo paga? El consumidor. Es decir, el consumidor, el españolito, si come en casa, paga más, en fin, a menos que coma a las tres de la madrugada, ¿verdad? Si come en casa y hace las cosas en casa, paga más. Y si come fuera, porque no tiene otro remedio o porque le da la gana, también paga más. ¿Por qué? Porque es que parece ser que los… Porque eso también se traslada a la hostelería, repito, al comercio, etcétera. Estamos hablando de un país, Javier, esto es gravísimo, en el que no solo están subiendo increíblemente los impuestos, sino que es que España ya es un país cuya competitividad se ve destrozada por los altísimos costes de la energía. Los costes de la energía en España son altísimos. Alguna vez hemos hablado de por qué, podemos citarlo, podemos dejarlo para otro momento. Pero que en este momento nos estén machacando impuestos y algo que paga a todo el mundo y que se repercute a todo el mundo, como la energía, se suba todavía más a las horas de mayor consumo, me parece ya como sadismo. Me parece una cosa… Me parece ensañarse con los vulnerables. Cuando además así es, hay otras alternativas. La Unión Europea le está recordando a Sánchez que si quisiera podría bajar el IVA de la luz, que no obliga a otra cosa. Es más, algunos socios comunitarios tienen en la electricidad IVAs más reducidos. ¿Por qué no lo hace y se evitaría justamente tener que subir otras cosas? Me has pillado ahora mismo sin la lista, pero yo creo recordar que en este momento el IVA de la energía en España es el más alto de toda la Unión Europea, por lo menos de los grandes países. Y además recordemos que ese IVA se calcula no solo sobre los costes de la energía, sino sobre todos los recargos que está sufriendo y sobre el impuesto especial de la energía. Es decir, así es un impuesto sobre un impuesto. Un impuesto sobre un impuesto, sí, sí. No voy a entrar ahora en el que además estamos pagando la vergonzosa política de renovables, y lo voy a decir así, la vergonzosa política de renovables que se ha llevado a cabo. El parón nuclear que es demencial y que, gracias a Dios, en su momento se construyeron algunas centrales nucleares y se construyeron muy bien. La energía eólica, etcétera, en la que se invirtió de una forma, en fin, con unos criterios políticos y no técnicos en unas tecnologías que no estaban todavía maduras y que por eso estábamos pagando, en amortización de esas energías estábamos pagando más que en ningún otro país europeo. Es decir, es todo un despropósito, Javier. O sea, todo se ha hecho mal, además no se ha hecho por criterios de país, sino que se ha hecho por criterios políticos. Pero que sobre todo esto, además, se haga lo que se esté haciendo y se aplique un IVA del 21%, es que es demencial. Pero ¿cómo? O sea, ya no se habla, Javier, ya no se habla de pobreza energética. Fíjate, y se hablaba de pobreza energética cuando en la ola de frío de Rajoy se subió un 4% la electricidad y ahora que ha subido un 44%, cuando hemos tenido Filomena a principio de año, cuando en ningún momento ha habido un gesto por parte del gobierno para aliviar, ahora viene esta tarificación en vez de bajar el IVA. Que encima tengamos que escuchar esto de un gobierno de izquierdas que teóricamente defendía a los más vulnerables, parece de chiste, ¿no? Sí, además es eso. Mira, yo creo de verdad, o sea, es decir, lo vienen analizando expertos durante todo el día y es una cosa escandalosa. Pero a mí, además de este, de machacarnos, que repito, no solo esta tontería esta de que, oiga, ponga la lavadora a las 3 de la mañana, ya veré yo cuando ponga la lavadora. No solo es eso, ¿no?, sino que nos afecta a todos, porque afecta a toda la economía. Nosotros estamos pagando los aumentos de los costes de la electricidad de toda la economía, pero por lo menos que no nos llamen idiotas, Javier. De verdad, que no nos llamen idiotas. O sea, la acción propagandística de políticos y algunos periodistas en estos días, en estos dos días, es una cosa ya que, de verdad, es para salir a la calle. Es decir, la acción pedagógica, el gobierno está haciendo pedagogía. Déjeme usted en paz. O sea, el gobierno ya ha decidido que en cualquier ámbito de la vida se le puede y se le debe decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. No tengas ninguna duda de que dentro de poco nos van a decir cuándo tenemos que tomar caña o cuándo tenemos que hacer el amor, cómo y con quién. No tengas ninguna duda de aquí a la política china que ha pasado tan desapercibida, porque a todo el mundo le parece algo así como normal que un gobierno diga cuántos hijos puede tener cada uno. Ahora China ha decidido que se pueden tener hasta tres hijos y nadie ha dicho, oye, pero qué salvajes. Una dictadura que detiene a la gente por tener más hijos de los permitidos. Pues no descarte usted ni que el gobierno chino decida obligar a la gente a tener hijos ni que el gobierno español decida obligar a la gente todo, es decir, cuándo salir de casa, cuándo no salir, cuándo llevar mascarillas sin ningún criterio científico, qué medicamentos tomar y cuándo utilizar la energía. Es vergonzoso. A mí me parece casi la salida del gobierno y de sus periodistas comprados, me parece, Javier, de verdad ya más grave y más terrible. Se me nota que estoy enfadado, lo siento. Sí, se le nota, se le nota y lo que nos queda por ver. Pero estoy indignado y lo que nos queda por ver porque es que la política energética de España, Javier, es demencial, es absolutamente demencial. Don Asís Timmermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas más gracias a ti y muchas gracias a todos. Hasta luego. A ver, señor Garrido. A ver, señor Garrido.